El Espíritu Santo El estrecho desfiladero se extendía rodeando las montañas. Antaño, el antiguo paso servía como ruta segura para los comerciantes que se dirigían a Helmet. Pero las duras inclemencias del tiempo acabaron haciendo mella incluso en una arquitectura tan sublime como la enana. El angosto paso estaba salpicado de refuerzos y recodos, donde guarecerse en caso de tormenta. Pero esos refugios conocieron tiempos mejores. Y ahora a duras penas servían al cometido que un día tuvieron. A pesar de todas estas dificultades, la comitiva siguió adelante. Las espectaculares vistas de la cordillera, en toda su magnificencia, aún con las sempiternas brumas, sin duda sobrecogían, como un imponente muro geológico tan antiguo como el mismo mundo. A lo lejos, el símbolo de un martillo dorado tallado en piedra señalaba a los viajeros su destino. Aún a pesar de que faltaba un largo y dificultoso trecho por recorrer, Helmet aguardaba con infinidad de secretos por descubrir en sus profundidades. Helmet aguardaba con infinidad de secretos por descubrir en sus profundidades.